Tenemos oportunidad a esta hora de saludar a alguien que hace el papel, uno de los papeles protagónicos, por supuesto, de esa película. Le pone la voz, pero creo que con la voz también va parte de esa personalidad. Alma Madrigal, y está con nosotros María Cecilia Botero, que es actriz colombiana muy conocida y es la que interpreta a Alma Madrigal. El alma también de encanto, por supuesto, junto con Maribel. ¿Cómo estás, María Cecilia? Muchísimas gracias por aceptar este contacto con nosotros. Buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Si oyen ruidos, es que está cayendo una tormenta terrible en ese momento acá, y por eso me vine a esconder como un sitio donde se oiga menos, pero bueno, acá estoy. No, claro que sí. Hablemos un poquitito primero de cómo llegas a ese papel. Pues mira, curioso porque un poquito antes de que empezara la pandemia me había llegado, mi manager me mandó un casting para voz, no me dijo para qué era, pero yo lo vi y dije, no, es en inglés, y yo hace rato que no hablo inglés, qué pereza, y dije que no. Pero luego viene la pandemia, pasa el tiempo, y me vuelve a llegar por otro lado. Y cuando vi que era el mismo, dije, esto está como muy raro, así que bueno, total, ¿qué pierdo? Yo intento. Lo hice el casting, mandé la voz, y a los dos días me dijeron que fuera a hacer una audición con los directores por Zoom, porque todo en esos momentos era por Zoom, en un estudio acá en Bogotá, y ellos desde Los Ángeles, y fui, hice la audición, y les gustó mi voz, y acá estoy, Alba Madrigal. Ay, qué bien. ¿Era la primera vez, es la primera vez que haces este tipo de trabajo de solo colocar la voz de un personaje? ¿O ya lo has hecho antes? Sí, había hecho, pero con actores, lo que pasa es que un dibujo animado es distinto, ¿no? Es otra cosa. Cuando tú tienes un actor de cuerpo completo presente, tú le ves los gestos, le ves el movimiento del cuerpo, le ves las expresiones, y eso te puede ayudar. Pero a un dibujo animado es más lo primero que tú le pones para que ellos de ahí agarren también los gestos y la expresión. Entonces, hay que actuar completamente como si uno estuviera en persona, ¿no? Claro, y bueno, y una de las cosas que caracteriza a la actuación es que le pone uno parte, o me imagino, los artistas siempre comentan eso, algo de esa identidad. ¿En este caso también pudiste hacer eso con este personaje? Pues yo creo que sí. Yo creo que es una abuela no solo colombiana, es una abuela latina. Yo creo que en las familias latinas tenemos mucho esta cosa de que nuestras abuelas, nuestros abuelos les ha tocado tan difícil, mucho más que a estas generaciones, y de alguna manera son personas aparentemente duras, fuertes, rigurosas. Mi abuela por lo menos era así, y la verdad es que hasta que yo no supe realmente cómo había sido la historia de mi abuela, no la pude entender. Y creo que cuando me hablaron de esta abuela era como si me hablaran de mi abuela prácticamente. Entonces creo que ahí va mucho de lo mío, de mi historia y de la de muchas familias colombianas, ¿no? Por todo lo que eso implica, el motivo por el cual tú sabes que acá en Colombia, pues desafortunadamente a los hombres o los matan los unos o los matan los otros o se van, en fin. Y es un poco complicado, somos más hogares con solo mamás que hogares con mamá y papá. Entonces de alguna manera es una historia femenina colombiana como normal, aunque suene triste decirlo, ¿no? Claro, y el hecho de que también se muestran algunas de esas biodiversidades que tiene Colombia y de idiosincrasia también que tiene Colombia, además del personaje tuyo, ¿cuál otro? Claro, cuando le preguntan a las mamás cuál es el hijo preferido, no quiere decir cuál es, pero ¿cuál crees tú que también es parte como que se roba el corazón en la historia? Ay Dios, yo creo que todos y cada uno de alguna manera, creo que Bruno termina robándose el corazón de todo el mundo porque al ver como esos sacrificios que hace por la familia, es muy fuerte. Mirabel, ni hablar, es la que decide salvar la familia y los otros todos tienen como su pequeño encanto, pero yo diría que Bruno y Mirabel son claves fundamentales, además son hermosos personajes, realmente súper bien construidos. Y esa cosa de los agüeros, eso es tan latino, tan colombiano, tocar madera, cruzar los dedos, todo eso a mí me parece que es muy nuestro también. Claro, es como parte de ese realismo mágico, ¿no? Que se puede transferir allí. ¿Y cuál crees que es el mensaje principal de la película para ti? Pues, la película creo que manda muchos mensajes, pero yo creería que es una cuestión de, con perdón, con reconciliación y con estar unidos podemos reconstruir la casa. La casa puede ser la casa, puede ser nuestra familia, puede ser el país. Yo creo que es un mensaje más bien de eso, de que la unión hace la fuerza, como dicen. Yo lo pondría por ahí. Y de comprensión, de resiliencia, como de todas esas cosas, yo creo que incluso pienso que por eso en este momento para Colombia es una película que vale la pena y que es muy importante. Necesitamos amistarnos los unos con los otros, no tener tanta polarización y tanta cosa. Si nos unimos, somos capaces. Y yo creo que eso es lo que nos dice un poco la película. Claro, y eso es parte de ese mensaje que se necesita tanto hoy en día, ahora, para la preparación como tal, porque aquí te estamos escuchando con tu voz natural. Cuando te toca interpretar a una abuela, aunque no sé si eres abuela, me imagino que sí o no. ¿Cómo fue esa parte, no? Para entrar en ese personaje. Y si nos puedes hablar como Alba Madrigal, también nos gustaría escucharla. Pues yo creo que no es muy diferente, ¿no? Creo que sí es un poco más baja la voz, un poco más como de adentro, así como más. Igual tengo edad para tener nietos, pero mi hijo todavía dice que no quiere hijos, así que no sé si voy a ser abuela o no. Pero sí, también lo que pasa es que las escenas te lo dan, ¿no? Te dan el tono, así un poco más. Sí quise hacerla un poco más ronca, más abajo, porque me parecía que era más cálida y más fuerte a la vez, ¿no? Bueno, pues nos gustaría que te despidieras como Alma Madrigal y agradecerte, por supuesto, esta oportunidad de conversar contigo, que ha sido un placer. Pues el placer ha sido para mí, de verdad. Y de corazón, de corazón les digo que vayan a ver Encanto, van a quedar encantados. Es un día muy especial. Muy bien, María Cecilia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, un abrazo gigante. Igual para ti. María Cecilia Botero, actriz colombiana, interpreta a Alma Madrigal en ese personaje de la historia de Encanto. Si no se la ha visto, ya la tienen ahí en las plataformas de Disney, que a propósito le subieron las acciones porque aumentaron también los suscriptores, ¿no? Muy bien.